El cantautor mexicano Marco Antonio Solís interpretó sus canciones más sonadas e hizo vibrar al público en una presentación en la capital guatemalteca. Ante más de miles de seguidores en su concierto amenazado por la lluvia, los incondicionales del compositor soportaron el temporal y una espera de más de tres horas hasta verlo aparecer en el imponente escenario montado en la cancha del Estadio del Ejército. Luego de abrir el esperado concierto con una canción de su más reciente producción, apareció una velada romántica que dedicó a todos los contemporáneos de 40 años y más para toda la juventud, obviamente interpretando sus más grandes éxitos y diciendo que esta lluvia sea de bendiciones para Guatemala, dijo en medio de la alcarabía general tras salir al escenario vestido con un elegante y vistoso traje, patalón negro, camisa blanca y un saco de color rosa mexicano. Gracias por ver el video.